Desde que llegaste, una canción de Rayleigh con la versión de Hugo Coronel. Y dice... Desde que llegaste, ser feliz es mi visión, me sembró la duda, me sirvió un suspiro. No te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, aventuré. Un cazador de mariposas, cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Desde que llegaste, nada está prohibido. Me sembró la duda, me sirvió un suspiro. No te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, aventurero. Un cazador de mariposas, cuando te veo. Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. 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 Cuánto te quiero.